Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un resumen del capítulo de Subnautica No es un capítulo en si porque el sonido no se ha grabado No se porque, no se que ha pasado con el ordenador pero no ha grabado el sonido ni de mi voz ni del juego Por lo tanto estáis viendo solamente lo que yo hice, vale? Como veis me crafte el soldador, conseguí los objetos, me crafte el soldador Para craftearlo solamente tuve que hacer magnesio que se hacía con 3 de sal, no lo sabía Después por aquí ya voy por el conducto hacia la aurora porque quise utilizar el soldador para ir a repararla Y ahí como veis estoy vigilando por si en esa parte que justamente era donde me encontraba al Leviatán lo veía Pero no estaba, vale? Toda esa parte que estáis viendo ahora mismo es nueva Estuve construyendo desde dentro para que el Leviatán no estuviera cerca de mi Y bueno pues me vino super bien el consejo que me diste que fue el que no sabía yo Que era que podía construir desde dentro Que me vino genial, muchas gracias chicos Pero bueno, llegamos a esta parte Aquí tenéis yo ventanitas, las puse precisamente para ver si tenía algún pez que pudiera llegar a matarme Cuando yo me fuera a acercar a la aurora Parece ser que todo estaba muy bien hasta cierto momento Pero bueno, que por ahora todo estaba bien, vale? O sea que me sumergí Me puse a buscar el agujero por el que podías entrar a la aurora Siempre hay un agujero por el que puedes entrar a un escondrijo Una, una serie, un agujero, vale? Un agujero en sí Por el que puedes llegar a entrar para ir a los reactores de la aurora Para poder repararlos para que pare la radiación En este caso, pues cuando se repare Me parece que son como tres días más o menos lo que tarda en repararse Y por lo tanto no se extiende más la radiación Que está muy muy bien Entonces, bueno, yo fui por ahí En determinado momento me encontré una de las nuevas cajas que vamos a ver a partir de ahora Que no es nueva, pero para mí sí Que son cajas de suministros En donde encontraremos cosas que... Bueno, planos nuevos Encontraremos botiquines Encontraremos señales Extrañas cadáveres también que alguna conseguí Pero bueno, me encontré esa caja que fue la primera Y tuve muy mala suerte Porque en el momento en el que fui a abrir la caja Mirad lo que me encuentro Bueno, me empezó a perseguir ese Leviatán Era un segundo Leviatán que me encontraba Yo pensaba que solamente había uno Pero no, había dos Este segundo Leviatán empezó a perseguirme Y bueno, pues al final me atacó Me hizo daño, me dejó al 20% Pero me libré gracias a ese hierro que estaba ahí O sea, al final se dio por vencido Se fue, menos mal, menos mal Yo pude volver otra vez a la base Pude curarme Después de curarme Pues me propuse volver otra vez Pero intentarlo por otros lugares Desde otros lados Para intentar encontrar el agujero Para poder entrar Porque básicamente para allá No quería ir por nada del mundo Porque se ve que me iba a encontrar al Leviatán Y bueno, pues lo dicho Me fui a curar En este caso, pues Más o menos ahí voy a meter ya el corte Fui a curarme Me encontré un bug Que va a ser el que veáis ahora mismo Que es este pez Que se generó justamente dentro de la base Puse un fabricador también dentro de la base Lo voy a crear ahora mismo justamente Porque necesitaba comer Tengo que ir a comer Y a beber cada X tiempo Y lo mejor es Si de esa parte Más o menos Tengo una cierta Protección Y puedo pescar Y puedo conseguir Tanto los Los peces globos Esto que me sirven para beber Como los Los Mirones Que son los que nos sirven para comer mucho Pues bueno Lo puse ahí para poder comer y demás Y bueno Cuando me subí aquí a la isla Esta Al trozo de tierra Que había levantado la La nave Me di cuenta que al mirar Hacia mi base Los dos levietanes Estaban allí Cebándose con todo ¿Vale? En este caso pues lo que estaban haciendo Era cargarse el Simoth Menos mal que fueron Que fueron a por el Simoth Y no fueron a por mi Pero bueno Eso me dio paso libre A que yo pudiera volver Otra vez A la aurora En este caso Ya no sabía Si me había encontrado un tercero Que a lo mejor ese fuera el tercero Y los otros dos fueran nuevos Que habían Llegado ahora Pero bueno Igualmente Me arriesgué Fui rápido Como veis Utilicé la máquina esta Para poder Nadar un poquitín Más rápido Que hasta ahora Y bueno Al final La cosa salió Medio bien ¿Vale? Ahí debería haberme metido Hacia abajo Porque ahí justamente Estaba el agujero Pero bueno En lugar de entrar por ahí Yo entré por el otro lado Entré por la parte Digamos Grande Que es donde está todo destrozado Ahora lo veréis Y como veis Menos mal Menos mal Como veis Cada dos por tres Estaba yo mirando Hacia la izquierda Por si me encontraba En Leviathan No estaba Menos mal No lo llegué a encontrar Pero iba con un miedo Tremendo A llegar a encontrarme Que me lo podía haber encontrado Fácilmente ¿Vale? La cosa es Me fui a meter Por el agujero ese Me fui a meter Hacia la Aurora Pero cuando fui a salir Hubo un error No sé qué pasó Y me mandó Al quinto carajo Tuve que volver a Aurora Con un miedo terrible De cualquier ser Extraño Cualquier Leviathan O cualquier otro Otra cosa Grande Fuera por mí Porque estaba En bar abierto Dios mío Ahí tenía un miedo Tremendo Tenía un peligro Dios mío Pero bueno Al final Seguía hacia adelante Todo eso Emitía un ruido Tremendo Se escuchaba Dios mío Era súper épico Lo malo es que No voy a poder volver A reproducir el sonido Es una pena La verdad es una pena Que no pueda volver A reproducir el sonido Pero daba un miedo Intenso Daba un miedo horrible ¿Vale? Lo peor Lo peor Es que Todo no había terminado Ahí no había terminado El peligro El peligro No hacía más que comenzar Si el Si el Leviathan Iba a matarme Ahora me encuentro Unos cangrejos Que ya habéis visto Uno por ahí En la parte Inferior izquierda Unos cangrejos Que están Como una especie De cangrejo Con un ojo ¿No? Que están también Ahí en la En la chapa De la aurora Y que básicamente Son como Los de Half-Life Que van a por ti A la cabeza A matarte Mira, mira, mira Como saltan Y bueno Me hacen algo de daño Tampoco llegan a hacerme Demasiado Tampoco es demasiado Bueno Al final me decidí Quitarme la caja esa No pude abrirla Porque estaba protegida Por los cangrejos Seguí hacia adelante Como veis Hay un pequeño camino Que puedes Que puedes seguir Para poder llegar A entrar a la aurora Me encontré Un par de cajas Unas cuantas En algunas de ellas Pues me encontré Como veis Agua Esa agua Creo que la pillé Sí, perfecto Después Me encuentro Un botiquín Eso es lo próximo Que me encuentro Parece a mí En esta parte Sí, un botiquín Perfecto Con el botiquín Después ya me curaré Como veis Estoy al 50% Ahí me encontraba Creo que fue una señal Fue ahí donde me encontré No, ahí fue Una célula de energía Y ahí delante Voy a encontrar una señal Que ya la veremos En el próximo capítulo Porque iremos a investigarla A ver qué es lo que pasa Con esa señal Porque Bueno, el próximo capítulo Cuando sea, ¿no? Cuando tenga Posibilidad de poder hacerlo Que Básicamente Son unas coordenadas ¿Vale? No sé cómo utilizar todavía No sé qué coordenadas son Ni cómo ver las coordenadas Pero básicamente Eso me está marcando Un lugar Un lugar al que tengo que ir Entonces lo haré Pero a ver que me encuentro En ese lugar A ver si Vale, en esa parte Ya me libro de los cangrejos Puedo continuar Y más o menos Por ahí Si no recuerdo mal Ya me encontraba Sí, ya por ahí Me encuentro La entrada A la aurora En este caso Mi misión Consistía en lo siguiente ¿Vale? Yo tenía que irme Bueno, en esa parte No puedo llegar a abrirlo Había una explosión ahí En esa parte Y se giraba el contenedor No podía llegar a abrir Y coger el agua Que estaba en esa parte Pero bueno, no importa Porque iba bastante bien Tanto de comida Como de agua En ese momento Además también tenía Dos de agua encima Y además el botiquín Que también lo iba a usar La cosa es Me metía en la aurora Y teníamos que buscar Los reactores de aurora Que teníamos que reparar Para evitar Que la radiación Siguiera extendiéndose En este caso Parece ser Que en el futuro Al menos He escuchado No he leído oficialmente ¿Vale? Ahora voy a hablar Un oficial Inoficial ¿Cómo decirlo? Bueno Extraoficial Ahora sí Extraoficialmente He escuchado Que básicamente En el futuro Lo que va a pasar Es que si no reparamos La nave a tiempo La nave explota Y bueno Pues se lo lleva todo Por delante ¿Vale? Entonces Por ahora Parece ser Que Que no Que de momento Y además Como ya en nuestra partida Ya la habremos reparado Porque ahora lo voy a reparar Pues Todo va bien ¿Vale? Todo va bien En nuestra partida Así que no vamos a tener peligro De que la nave explote Por el momento La cosa es Más o menos por ahí Ya me encontraré La parte de De los reactores Y es cuando ya Empiezo a utilizar El soldador Para poder repararlo Tengo que reparar 10 fisuras Como veis Ahí delante Ahora las veréis ¿Vale? Son 10 fisuras Que tengo que ir reparando Con el soldador Cuando las repare Pues ya se habrá Arreglado todo el problema Con la aurora O sea que ya se habrá Acabado la radiación Podré quitarme El traje Antirreacción En determinado momento Y poder ponerme El traje Para gastar menos agua Que no sé Cómo se llama ahora mismo Pero bueno Que vosotros me entendéis ¿Vale? Ahí pillaba otra cosa Que ahora mismo No puedo verlo Porque lo estoy viendo Yo en una miniatura Y se ve bastante mal Pero bueno Ya estáis viendo vosotros Cómo se llama Tendré que mirar Qué se puede hacer Con eso De aquí en el futuro Y bueno Pues lo dicho Hay unos peces Que ahora lo veréis ¿Vale? En esa parte Que hay un peligro Añadido en esa parte Porque hay unos peces Que te pican Se clavan Y te supan la sangre Y obviamente Te pueden llegar a matar Entonces Ese es el peligro En esa parte Donde me tengo que sumergir Para soldar todo eso Que tengo que ir Evitando a los peces Lo voy a poner A cámara rápida Para que veáis Todo lo que hice Para que veáis Que también Bueno Ahí me daño Porque me cae fuego encima Pero no me llega En la tercera También había ese agujero Que lo acababa de encontrar Que justamente Por donde debería haber entrado Desde un principio Pero bueno Al final Termino soldando eso Termino soldando ese Y el último Que estaba por ahí Y bueno Pues en la parte de arriba Nos dice ahora Que ya se ha arreglado Que en tres días Se habrá arreglado La radiación Que no se va a extender más Y bueno Pues que lo hemos conseguido Nuestra visión Está lograda ¿Vale? Ahí Es donde yo ya no me lo creía Me pongo yo ahí A guardar la partida Porque no me esperaba Que yendo tan poco equipado Porque no fui Ni con el Simoth Ni el submarino Para poder evitar Que me atacasen Los leviatanes O sea Fui básicamente A pelo A tope Y lo conseguí Chicos No tuve Ni el rifle de éxtasis Para poder defenderme De los cangrejos De nada Fui Con básicamente Lo básico Que tenía O sea Que la verdad Es que Salí muy contento ¿No? Que hubiera podido Hacer eso Tan rápido Y además Sin ninguna ayuda Y sin que me llegara Sin que me llegase A atacar Ninguno de los De los vizos estos Que evitan Que pueda llegar a soldar Entonces bueno En determinado momento Ya ahí Lo único que me quedaba Era salir Indemne Sin que ningún Leviatán Llegase a matarme Que Bueno la verdad Es que Tenía muchísimo miedo En esa parte La verdad No sé cómo Pude hacerlo Que mal lo pasé ahí Pero bueno Al final Volví a utilizar la máquina Me quedaba poca energía Igualmente lo conseguí Ahí lo tengo puesto A cámara rápida Para que Tampoco se haga muy pesado La cosa Me metí en la base Y bueno Antes de nada Si Miré otra vez Ahí estaban De nuevo Estaban los dos Leviatones Tenía un miedo Tremendo De lo que Me podía llegar A encontrar Una vez Llegado Allí a la base Pero bueno Básicamente Cuando llegué Resultó Que no había Absolutamente Nada Creo que Posiblemente Sea lo que Os voy a contar Ahora mismo Creo que Cuando cargamos Esa parte Cuando estamos allí Como es la zona Más Digamos Segura Los Leviatones Desaparecen Aunque cuando nos Alejamos Vuelven a aparecer Otra vez en la misma zona Que justamente donde están O sea Que a partir de ahora Ahí no puedo construir Ni Shemoth Ni nada O lo que construya Al menos No puedo dejarlo ahí Lo que estoy pensando Es justamente Trasladar la base En irme cerca De la aurora Justamente Donde ahora mismo No están los Leviatones Y bueno Pues ahí Hacerme el submarino Ahí hacerme otra vez El Shemoth Y hacérmelo todo Porque ahí Ahora mismo Ya no tengo nada Excepto las taquillas O sea que Lo único que tendría que hacer En todo caso Vale Llegado el momento Sería transportar Todo lo que tengo De las taquillas Poco a poco A la otra zona Y crearme una base nueva Justamente al lado De la aurora Que justamente Es lo que pienso Que voy a llegar a hacer No sé al final Que terminaré haciendo Pero creo que Más o menos Voy a terminar En eso Así que chicos Ya sabéis En el próximo capítulo Me he propuesto No sé si lo conseguiré Tendré que conseguir Materiales y demás Pero bueno Me he propuesto Hacerme el submarino Me he propuesto Enseñaros La isla Que hay Una isla con vegetación Que hay también Que es oculta Entre comillas Pero bueno Sé encontrarla Dentro de Subnautica Pero bueno Primero tendré que hacerme El submarino Tendré que hacerme El Shemoth Meter el Shemoth Dentro del submarino Y bueno Pues irme Con el submarino Hacia allá Después también Tendré que mejorar El submarino Tendré un montón De cosas que hacer De momento Pues obviamente Pues habrá que esperar Habrá que esperar Para poder hacerlo Pero Creo que voy muy bien En tres días La radiación Habrá desaparecido Por lo tanto Podré cambiarme El transgente de radiación O sea que Creo que voy Muy 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 bien Siento muchísimo Tengo que decirlo Vale Tengo que decir Que siento muchísimo El que no haya podido Enseñar el capítulo En su momento Porque está muy emocionante Ha sido un capítulo Muy emocionante El mejor capítulo Y lo digo ahí Aunque no se escucha El mejor capítulo Que he grabado De Subnautica Hasta la fecha Que se ha visto manchado Por esta falta de sonido He tenido que contarlo Como una historia Pero básicamente Habéis visto lo que he hecho Es que claro Yo por mí Lo hubiera vuelto a grabar Desde cero Sin problema Vale Lo hubiera vuelto a hacer Con sonido Para que vosotros lo escuchaseis Y vosotros lo sintieseis Igual que yo Pero claro Al guardar la partida No puedes volver atrás Si quieres volver atrás Tienes que volver a hacer Una partida nueva Y hasta ahí ya Es que después de tantas horas jugadas No me atrevo O sea que he tenido que hacer eso Al menos Está grabado Al menos está visto Al menos está comentado Aunque sea por encima Y bueno Pues lo dicho Lo que me faltaba era Quiero encontrar el plano Del rifle de éstasis Quiero hacerme submarino Quiero hacerme de nuevo el simoz Meter el simoz en el submarino Ir a la isla Enseñarla Y bueno Pues ya le pondré otra meta Más a futuro Yo creo que me da Tiempo De aquí al próximo capítulo Hacerlo Si no me da tiempo Obviamente haremos otra cosa Cualquier otra cosa Pero Vamos a intentarlo Así que chicos Este ha sido El capítulo De Subnautica Espero que os haya gustado Un montón Obviamente sé que no es lo mismo Que haberlo visto en directo Pero bueno Que igualmente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Que en el siguiente voy a meterme Esa caña Para poder hacer el submarino Y demás Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!